Y luego el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley que se publicará el lunes y que irá a convalidación de la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, obviamente por el momento en el que nos encontramos, y que es la concreción de lo que a lo largo de las últimas semanas hemos venido trabajando sobre la base de las ayudas al campo como consecuencia de la durísima sequía que los agricultores y los ganaderos están teniendo que soportar. Quiero primero compartir con vosotros lo que significa y representan las medidas ya aprobadas por el Gobierno de España, territorializadas, es decir, convertidas a ayudas en Extremadura. En el ámbito de la agricultura no se puede hacer, pero en el ámbito de la ganadería sí, y ya lo conocemos, nos van a corresponder 120 millones de euros, que es el 34% del total de las ayudas a la ganadería, lo cual creo que está y significa un apoyo importante para esta tierra. A esos 120 millones de euros que ya se conocen y a los que habrá que sumarle la parte de reparto que corresponde a Extremadura de las ayudas a los agricultores, hay que sumarle los 37.200.000 euros que va a poner la Junta de Extremadura como ayudas a los agricultores y a los ganaderos como consecuencia de esta sequía que estamos viviendo.